En la noche del martes, un vehículo chocó contra un local de la comunidad de El Tinaco, donde el conductor se dio a la fuga. Eran alrededor de las 10 de la noche sobre la carretera Misquiaguala-Tlauelilpan, a la altura de El Tinaco, cuando un conductor de un vehículo tipo Ford Mystic, con placas de circulación HMT-2309 del estado de Hidalgo, se impactó contra un local sobre la carretera por conducir a exceso de velocidad. Perdió el control y se dio a la fuga. Algunas personas que viven cerca del local pidieron apoyo a la Policía Municipal, diciendo que un vehículo se había estampado contra un local y el conductor que venía en estado de ebriedad se había dado a la fuga en un taxi. Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, realizando un recorrido por la carretera para la localización del conductor, pero la búsqueda resultó infructuosa. También se presentó la Ambulancia 3 y la Unidad de Rescate 6 de Bomberos de Tlauelilpan.